Hola, buenos días. Yo soy James Archer de Proyecto Shellingo y hoy voy a enseñarles la diferencia entre TH e DR. ¿Por qué? Porque es difícil para mucha gente. Como hay muchas palabras que son difíciles para nosotros pronunciar, tres árboles, tres árboles, tres árboles. Mira, con TH es importante que podemos, en inglés, es importante que podemos ver la lengua dentro de los dientes. ¿Ok? Three. Mira, ¿puede ver? Three. Three. Three trees. Three trees. Tres árboles. Three trees. Trees es fácil porque es muy similar de tres. Three trees. Three. Ok. Mira. Three. Three. Ok. So, todas esas palabras que empiezan con TH, como these, those, three, empieza con la lengua afuera. Tres árboles. Three trees. Bueno, más en el próximo video. Ok. Y nos vemos pronto. Chao. Yo soy James.